El viernes 28 de octubre, emprendimos viaje rumbo a la provincia de Zaragoza. Con Pau, tomaríamos como base el pequeño y apacible pueblo de Ágreda. Ágreda cuenta con poco más de 3.000 habitantes. Es un lugar donde reina la paz y la tranquilidad. Sin embargo, no era este hermoso pueblo lo que nos traía hasta aquí, sino que a escasos 15 minutos nos encontramos con el misterioso y antiguo Sanatorio de Agramonte. Este sanatorio parece guardar en sus paredes una historia negra y trágica, y es calificado por la mayoría de los investigadores que lo han visitado como uno de los cinco sitios con más actividad paranormal de toda España. Este sitio se inauguró para ser un hotel. Después del hotel lo convirtió en un hospital de sangre al estallar la guerra civil, y después se transformó en lo que veis ahora, en un sanatorio, que se trataba de enfermedad de tuberculosis. A fines del 38 aproximadamente, esto se empezó a utilizar como un hospital tuberculoso, en el cual los primeros pacientes eran mujeres y niños, y después con el tiempo fueron llegando ya el sexo masculino. En esa época la tuberculosis no tenía ninguna cura, entonces realmente aquí traían enfermos terminales para que murieran aquí. El sanatorio se abandonó un 30 de septiembre de 1978, para ser exactos, y desde entonces gente aficionada a la parapsicología ha venido a este lugar en busca de lo desconocido. Este lugar es visitado con regularidad por equipos de investigación de fenómenos paranormales, y se ha hecho una fama importante entre ellos. Yo ya empecé a investigar aquí a finales de los 90, en el año 98 yo ya empecé a hacer aquí mis primeras investigaciones. No me pasó a mí, le pasó a una compañera mía. Yo lo percibí concretamente en el interior de la capilla, percibí como algo levantaba el pelo. El chaval entró en pánico, entró en un estado de ansiedad, tuvo que abandonar el lugar y la tuvieron que llevar al hospital. Las manifestaciones que yo viví, la TEL T20 aquí, fueron la tiptología, que son golpes, ruidos, en paredes, se cerraban o se escuchaban cerrar puertas y ventanas, se escuchaban pasos y algunos murmullos. Cuando estás dentro sí que notas un ambiente como cargado, como no sé explicarlo. Sí que nos parecieron escuchar un par de golpes, algún paso, y ahora último momento, a mí me pareció escuchar una voz, y yo escuché como una voz, un susurro o algo, y era como una voz de una mujer, era como un tono dulce, a mi derecha y justo un amigo escuchó algo detrás. Yo he dedicado a la búsqueda de respuestas del extraño 35 años, y sí que lo pasé bastante mal en este sitio. Fui testigo de lo paranormal. Desde voces inexistentes, que no hacía falta ni escucharlas con la grabadora. Fue en el pasillo que da a la capilla, donde pude apreciar con mis propios ojos una sombra negra, en mediana estatura concretamente. Y dicen, se rumorea que aquí se aparece una enfermera, que es la que, digamos, atemorizaba a los enfermos. La noche previa a la investigación, estando yo en Barcelona y David en Montevideo, hice una videollamada con él, para enseñarle fotos del lugar y ver qué percibía. Recuerden que él no sabe absolutamente nada del sitio, y la investigación aún no se había hecho. Te voy a proponer que, para evitar suspicacias con el público, que la gente puede creer que esto lo hicimos después, y que tú ya viste la investigación. Entonces, claro, coincide todo lo que decís, coincide porque ya lo viste. Entonces, David, te voy a pedir si podés mostrar tu teléfono con la fecha, la hora, 5 y 35, en Uruguay, 27 de octubre. ¿Ok? Nosotros, muchas gracias, David. Nosotros nos vamos mañana, 28 de octubre, a Zaragoza, y comenzamos a investigar hasta el domingo. ¿Ok? Bueno, muy bien. Pasado esto, David, comenzamos a ver las fotos. ¿Te parece bien? Perfecto. Lo que verán a continuación es un aspecto general de la visualización de David. Pero esta llamada nos irá acompañando con aspectos particulares durante todo el programa. En esta foto, lo que veo son vestigios de lo que yo llamo cimiente negra, que son como raíces, por así llamarlo, que alimentan puntos, conectan como un punto de anclaje. ¿Qué quiere decir esto? Que en alguna parte donde no dé la luz, que sea hacia abajo, puede haber algo con mayor densidad, que se alimenta a su vez, como con esas ramificaciones. Imaginemos un árbol que se alimenta a través de sus raíces. Por lo que estamos hablando de una energía bastante antigua, localizada en una zona oscura. Por lo que pueden estar en una habitación y tener un estilo de manifestación y en otra habitación otro estilo muy distinto. Porque son como incluso épocas distintas. Aquí dicen, este sitio albergó también niños enfermos. Dicen que por aquí vaga el espíritu de una niña. Yo he llegado a pensar que la sombra negra que pude apreciar aquel día efectivamente podía ser la niña esta. Yo tengo muy claro lo que aquí vi, ¿vale? Y de eso vamos. No se van a olvidar en la vida. Fuimos testigos de una voz de niño y una tos, pero claramente. La tos me recordaba a las personas enfermas de tuberculosis y incluso pulmones. Viene un poco al cuento, al lugar donde estamos. Ha habido aquí niños enfermos de tuberculosis. Puede ser que todavía sus almas, sus espíritus estén aquí todavía en el lugar. Ese mismo viernes hicimos las entrevistas en el sanatorio a Rubén y a Jesús. Sin embargo, mientras estábamos grabando esta última, algo extraño se captó por nuestros micrófonos y cámaras. Un lugar que está completamente rodeado de montaña, de pinos. Los pinos desprenden mucha historia, ¿no? Sus correspondientes piñas, ¿no? Entonces, claro, cualquier ruido tampoco lo vamos a llevar al tema de... ¿Qué fue eso? Estaba tosiendo a alguien. ¿Qué lo he escuchado? No, no, yo he escuchado algo acá como... ¿Qué has escuchado, tío? Te lo juro. No, pará, pará, pará. ¿Te ha quedado grabado? Sí, 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 100%. Pero creía que eras tú tosiendo. No, no, yo no he tosido, no. ¿Otra vez? No, yo no pará. Estábamos en silencio escuchándote y sentí... No, no, yo me he serizado. Sentí a alguien toser acá. Sí, sí. A ver, la cosa es que yo con esto, con los cascos, no mido si está aquí o si está allá. Pero yo he escuchado toser y creía que eras tú. No, no, no. Yo estaba hablando, yo no he tosido, no. Fuimos testigos de una voz de niño y una tos. Pero claramente, la tos me recordaba a las personas enfermas de tuberculosis, incluso pulmones. Victoria, ¿no? Sus correspondientes piña, ¿no? Entonces, claro, cualquier ruido tampoco lo vamos a llevar al tema de... ¿Qué fue eso? Estaba tosiendo alguien. Sus correspondientes piña, ¿no? Entonces, claro, cualquier ruido tampoco lo vamos a llevar al tema de... No solamente queda registrada una tos que no pertenecía a nadie de los que estábamos ahí presentes. Sino que se observan con atención, a la derecha de la pantalla, donde está la ventana al fondo, aparece una especie de sombra que parece dirigirse del fondo hacia la cámara. Una vez que esta sombra pasa, la cámara automáticamente cambia el foco hacia el fondo. Nos parece llamativa la actitud de Jesús, que quizás de forma instintiva mira hacia ese lugar. Vale recalcar que esta es la única vez que una sombra de este tipo aparece en la entrevista de Jesús. Vamos a ver ahora la situación desde la otra cámara que estaba rodando. No, no, yo no, no te he sido, no. No, 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 no. No podemos afirmar que esto sea algo paranormal, pero como siempre, se los mostramos y ustedes compartan su opinión en los comentarios. No, 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 no y sentí, no, no, yo me estoy erizado, sentí alguien toser acá. Sí, a ver, la cosa es que yo con esto, con las cascas. Por eso, de hecho, esto que se ha escuchado ahora va relacionado con una psicofonía que tengo yo captada precisamente en el pasillo, de voz femenina, de una chica, precisamente, de la que se ha hablado antes, en la cual dice, me ahogo, o sea, se entiende y se percibe perfectamente, como dice, me ahogo, voz femenina. El 90% de las psicofonías que se pueden llegar a captar en este lugar son voces femeninas. Normalmente va relacionado con la supuesta entidad de la niña que aquí purula. Si bien no teníamos previsto investigar esa misma noche, atento a lo que acababa de pasar, le propusimos a Rugeña Jesús hacer una recorrida por el sanatorio. Bueno, muy bien, ustedes ya vieron a Rubén, a Jesús, son personas que hace muchísimos años que vienen a este lugar, que lo conocen como, creo que como nadie, así que accedieron muy amablemente. Hoy no teníamos previsto investigar, vamos a hacer una pequeña recorrida con algunos equipos que trajimos y vamos a ir conociendo la historia del lugar, los sitios y a su vez haciendo alguna experiencia y viendo si dentro del sitio sucede algo extraño. ¿Les parece bien? Perfecto, sin problema. Perfecto, perfecto. Adelante. Está filmando Pau y estamos nosotros tres y adentro no va a haber nadie más, así que vamos a ver qué nos depara este sanatorio. Lo seguimos. Voy a encender aquí el detector de campos electromagnéticos, no sé si se puede ver Pau que está en cero. Vamos a ir midiendo la actividad electromagnética mientras hacemos esta recorrida. Esto es un sótaro que nos daba una sala de calderas. Un sótaro que nos llevaba a una sala de calderas, que había aquí abajo. A ver Pau, mostrarle a la gente, por favor. ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuatro con ocho! ¡Seis con tres! Bueno, esto se activó. Yo no tengo en este momento una cámara, pero creo que se escuchó el pitido, ¿no? Sí. Marcó cuatro con ocho, cinco con tres, siete con tres, uno con cero, seis con cero. Bueno. Ahora pueden ver que está totalmente inactivo, lo que deja sin, por lo menos, explicación por ahora, que se haya activado, ¿no? Aparte venía totalmente inactivo. Estamos en un lugar donde no hay electricidad. Y sin embargo, el campo eléctrico varió. Vario. Bien. Y una cosita, voy a... Pau, voy a activarle el micrófono que se le mueve. ¿Y eso qué fue? Un nido. ¿Escucharon el gruñido? Sí, sí. Exactamente. Y te puedo decir, vine de arriba. Este micrófono está... Lo estoy mostrando porque está... Dejó de funcionar ese micrófono que tiene Rubén. Ustedes, claro, lo escuchan. No tiene el audio amplificado. No. Pero sí puedo decir que quedó grabado. Primero un gruñido cuando vine a solucionar tu micrófono. Siete tres. Siete tres, ¿se vio? No. Cuando vine a solucionar tu micrófono, que está con la batería nueva y, sin embargo, quedó muerto. Ahí. Ahí volvió. Para que vean que no es un tema de batería. Si no, no encendería. Bien. Y una cosita, voy a... Pau, voy a activarle el micrófono que se le mueve. ¿Y eso qué fue? Un nido. ¿Escucharon el gruñido? Sí, sí. Exactamente. Y te puedo decir, vine de arriba. Este micrófono está... Lo estoy mostrando porque está... Dejó de funcionar ese micrófono que tiene Rubén. Bien. Y una cosita, voy a... Pau, voy a activarle el micrófono que se le mueve. Este micrófono está... Lo estoy mostrando porque está... Dejó de funcionar ese micrófono que tiene Rubén. Ahora vamos a ir a la izquierda. Bien. Es la capilla, ¿vale? ¿Qué es dónde? La capilla, mía. Cuidado aquí. Cuidado, cuidado, Pau, y la escalera. Sí, igual, por probar los techos. ¡Guau! Están los fríos, tío. Es que me estoy pasando malo de ver eso, tío. ¿De ver qué? Lo que hay en el medio. ¿Qué hay en el medio? No. A ver, vamos a mostrarle a la gente, Pau. ¿Qué es eso? Ah, el pentagrama. Con una vela roja. Con una vela roja. Esto es lo que suele pasar siempre en este lugar, ¿no? Siempre que vienes. Que hay como este tipo de... Como esto que es como un ritual que se hizo aquí. Sí, efectivamente. Miren, estamos fuera del círculo. Nunca pisarlo. No, 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 nunca. Está inactivo. Rubén, ¿puedes hablar, por favor? Sí, te encuentras en este lugar. No venimos a hacer el caño, ¿vale? Bien, lo que voy a hacer es, Pau, ahora ingresar al pentagrama, ¿sí? Al círculo con el detector de campos. A ver qué pasa. Bien, no hay variaciones elitromagnéticas dentro del pentagrama y sí las tuvimos fuera, ¿sí? Hay que recordar que muchas veces se hacen este tipo de rituales sin saber exactamente la simbología. Hay hipótesis y también doctrinas que entienden que el pentagrama, en realidad, es un símbolo de protección. ¿Sí? Pero son hipótesis y son todas las opiniones respetables. Lo que estamos viendo es que dentro del pentagrama no hay variación electromagnética. Voy a salir del pentagrama. ¿Sí? Salí. Lo que se ve en la imagen lo veo más como una parafernalia, una decoración, un ruido, un vandalismo adolescente. Pero no, esto que se ve, no tiene la energía suficiente como para mover algo que nos tengamos que preocupar de. De hecho, esto no es ningún ritual satánico. Esto simplemente es como una especie de amarre. Un ritual de amor, quiero pensar, un amarre. ¿No te funciona el alintama? No. No. Y tenía, fíjate, y tenía poca batería, pero aún tenía, porque he entrado y se alumbraba y ahora mismo no me va. Sí, y bueno, acaba de apagarse de nuevo el micrófono, ya no lo voy a encender más, Rubén. Sí, vamos a salir. Vamos a entrar a la segunda planta. Sí. Que ya estamos entrando en una zona crítica del salario. En una zona donde ocurren los fenómenos que os he estado hablando antes. Y donde posiblemente podamos apreciar ya algo más fuerte, ¿vale? No lo escucharon, ¿no? ¿Lo escuchaste tú? Sí. Eso sí que fue feo, ¿eh? La gente lo... Ustedes seguramente lo van a escuchar perfectamente porque mi grabadora quedó perfectamente documentado. Fue un sonido como... Algo así, no sé si Pau, ¿tú escuchaste? Sí, 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 sí. ¿Sí? Como gutural. Como una respiración... Una respiración cavernosa. Sí. Desagradable. Desagradable, sí. No lo escucharon, ¿no? ¿Lo escuchaste tú? Sí. Estaba comenzando a comprender por qué este lugar era tan famoso. Y eso que aún no había documentado la siguiente parafonía, que es sin duda una de las más claras que he documentado desde que estoy aquí en España. ¿Todo bien, Pau? No, 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 no. Paren, 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 paren. Sí. Minuto 32. Deténla, deténla que la he oído yo. Voz femenina. Sí. Hago así, que siempre es en este pasillo. No, no, pero... Siempre, un este o el otro. Me acaba de parecer escuchar, recuerden que estoy con el audio amplificado, una voz femenina o infantil, que me pareció que dijo algo como estoy aquí. Obviamente luego en postproducción vamos a poder analizarlo mejor. Pero Jesús también le pareció escuchar... Sí, 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 la he percibido. Ha llegado un momento en el que he llegado a percibir, de hecho, es muy conocida a mí esa voz. ¿Ah, sí? Sí. Esa voz normalmente casi siempre se suele captar. El 90% de las psicofonías que se pueden llegar a captar en este lugar son voces femeninas. Normalmente va relacionado con la supuesta entidad de la niña que aquí purula. No, 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 paren, 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 paren. ¿Qué? Minuto 32. Y ahora llegamos a una de las zonas más famosas del sanatorio. Este es el pasillo, ¿vale? O sea, las escaleras donde nos llevan al famoso pasillo donde se comunicaba con todo lo que es el sanatorio bajo tierra. Cuanto más abajo puedan ir, más van a ser intensas las manifestaciones. Vamos a bajar. Es una zona un poco agobiante, ¿vale? Sí, juego gastrofóbica. Voy a activar el detector. Sí. ¿Qué es eso? ¿Cómo que ha sido eso? No, 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 lo escuchaste, ¿no? Hombre. Sí. Vámonos. No, 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 no. Listo. ¿Eso es que es un animal? Puede ser el jabalí, ¿eh? Ojo. Cuidado. ¿Ahí abajo? Sí. Vamos, vamos para el... Pero... Vamos hacia afuera, sí. Vamos hacia afuera, güentón. Uh. Está bombo. Cuanto más abajo se vaya, es donde está esa energía antigua. Si ustedes llegan a esa parte abajo, se activa lo de afuera. Como distractor para que no lleguen a esa parte de mayor manifestación en realidad. Acabo... Escúchame, yo soy un hombre feo, ¿eh? Te perdón, dos. Acabo de... No sé si quedó en los micrófonos, la verdad. Me parece que sí. Pero se acaba de escuchar ahí abajo como un sonido gutural. Suelen entrar los jabalís aquí abajo. Y eso nos ha gustado, ¿eh? Pero podemos, por lo menos, certificar que es un jabalí. Estoy explicando lo del jabalí porque a unos compañeros, nuestro saben, grupo de aquí, les pasó lo mismo. Iban a bajar y justo enfocaron y vieron dos ojos. Por eso, me gustaría poder certificar de que es un animal. Porque si no es un animal, la verdad que es algo muy extraño. Y por dos veces. ¿Podemos bajar con cuidado? Bueno, vamos a bajar porque escuchamos este ruido que pareció como una especie de grunido o algo animal. Jesús dice que aquí hay jabalís a veces, que ya ha pasado. Y yo quiero chequear que esto, o si es un sonido extraño o si es un animal. Vamos a bajar con mucho cuidado. A ver. Silencio, por favor, que yo tengo el audio amplificado. Bien. No se ve nada. Aquí no se ve nada, ¿eh? ¿Dónde podría estar? ¿Hacia la izquierda o hacia la...? Hacia la izquierda. Pero no se ve ningún animal, ¿eh? Bueno, yo no veo ningún animal. O sea que esos sonidos voy a chequear aquí, a ver. A ver. Bien, Pau, ¿puedes pasar? No hay nada, no hay nada. Mostrarle a la gente de que no hay animales. Bueno, esos sonidos que grabamos entonces, por ahora yo no le encuentro explicación, ¿eh? Pero a mí me asustaron mucho, porque fue un sonido muy gutural, que vino de aquí, que es como contra la pared. Agobiante, ¿vale? Sí, juego gastrofóbica. Voy a activar el detector. Voy a activar el detector. Sí. Sí. ¿Cómo que ha sido eso? No, 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 lo escuchaste, ¿no? Hombre. Sí. Vámonos. No, 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 no. Listo. Digamos que es como una tela de araña y están llegando a la araña, pero la araña no quiere que sea descubierta, entonces mirar vibraciones en la red. Y en este pasillo, ¿qué historias tenemos? Esto era el comedor, ¿vale? Y este pasillo era el que comunicaban para cortar lo que son alimentos, los que trabajaban aquí, traspasar de un lado a otro, más del sanatorio. ¿Y ustedes han documentado algo aquí? En el pasillo este sí. ¿Qué tipo de cosas? Aquí vimos la sombra. Ok. Aquí vimos la sombra famosa y de repente, pues lo que hagamos, de repente te viene frío y se para, frío, se para. Ok. Y este pasillo, completamente, te lleva a las cocinas. Esto va a hablar directamente a las cocinas. Sí que hay grandes buscos de temperatura. Ok. Entonces lo que voy a hacer, voy a encender de nuevo el detector de campos. Aquí está en cero. Aquí está en cero. Y, a ver, vengan conmigo. Y, Pau, te voy a pedir que te pares aquí y voy a empezar a caminar solo hacia aquel lugar. Ok, vamos a ver. Ok. Vamos a mostrar aquí, Sammy. Hi, mom. Ok, vamos a ver. este equipo si es que tiene tanta fuerza? ¿Nos hiciste esos sonidos antes de entrar? Si lo enciendes es un sí. Y es cierto que cambia la temperatura pero también hay que decir que esto es como un corredor de aire y hoy hay bastante viento. Los respiraderos que hay aquí también se notan. Lo escuché, lo escuché. No, no, no ha sido ni mal, ¿eh? Escuché muy fuerte ahí como una risa infantil. Este lugar me lleva de... Risa infantil. Sí, sí, sí. ¿La captó el micrófono en la cámara? Sí. ¿Te ves? ¿Te ves? ¿Te ves? No, no, perfecto, perfecto. Es que estamos teniendo, a mi gusto, bastante actividad. La niña es que se ha oído perfectamente. Yo lo escuché perfectamente y lo escuché en frente de mí. O sea, esta grabadora lo captó mi trampa, o sea, es que se escuchó perfectamente. Que se cuelan, que se cuelan, que digo que se cuelan y... Pero Jesús, además de que se cuelan, ¿sí? Sí. ¿Son corpóreas? Sí. Sí, 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 sí. A eso me refiero. No es que la escuché yo aquí, como el anterior de Estoy aquí, que me pareció que decía eso. Esto fue un sonido corpóreo que también Paulo escuchó en la cámara. Así como... Sí, sí, algo así. Decidimos salir para dirigirnos a la parte baja de la capilla, pero tal como anticipó David, llegar a ese lugar no iba a ser tan fácil como pensamos. Este lugar que estamos yendo ahora, aquí en la mitad del bosque, es donde hicimos las entrevistas de Jesús y de Rubén hoy más temprano, y ya tuvimos como una actividad extraña, sucedieron cosas raras. Y dentro de mi percepción, es como un lugar muy, muy cargado, así que vamos a ver qué nos encontramos en la capilla, ¿sí? Va, debajo de la capilla. Debajo de la capilla. Vamos. A medida que nos acercábamos a ese lugar, todos nuestros equipos comenzaron a fallar, pero nos daríamos cuenta al momento de descargar el material, ya que los equipos no indicaron ninguna falla en ese momento. La cámara de Pau parecía estar grabando en todo momento, sin embargo, los clips quedaron grabados de forma intermitente. Lo mismo sucedió con nuestras grabadoras digitales y micrófonos. De todas maneras, les vamos a mostrar lo que quedó documentado, tal cual quedó en las tarjetas. Como siempre, compartimos todo con ustedes. Desde ya, les pedimos disculpas por la desprolijidad de las imágenes y los sonidos, pero esto fue literalmente lo que se nos permitió mostrarles. He sido yo, ¿eh? Esto sí. Ya vuelvo a sentir el escalofrío detrás del ámbito. En 20 años solo he entrado dos veces. En 20 años solo he entrado dos veces. ¿En 20 años entraste solo dos veces? Sí. Sí. Y la segunda vez... No me he cortado en decirlo, porque tuve que salir de aquí corriendo. ¿Qué pasó? Escuché golpes de arriba. Y por las paredes. Sí, pero a golpes no... O sea, golpes fuertes. Golpes de metal. Ya. Aquí. Y aquí me ha pinchado mucho la cabeza. Aquí. Me ha pinchado la cabeza justamente aquí, en el lado izquierdo. Al entrar aquí. Al salir ya no. En esta zona tiene algo. Esta zona es un poco especial, eh. Es muy complicada. Es complicada por lo que aquí ha acontecido, por el sufrimiento que ha habido aquí. ¿Estás bien Rubén? Lo he dejado Lo que sea me ha dejado tocado Lo de la cabeza Pero estás bien ahora Sí, ahora más o menos Un pinchazo con la sacudida No estás bien, ¿no? En esta zona no No sé dónde está la salida Ya nos vamos Hay mucha gente que aquí lo pasa mal En esta zona, no sé por qué Increíblemente A medida que nos alejamos de ese lugar Todo comenzó a funcionar De forma correcta Y aproveché para hablar con Rubén Ya que lo vi muy afectado Por la situación Rubén, ¿te viste como afectado? Ahora durante la investigación A mí me gusta siempre tener el testimonio casi inmediato Porque están los sentimientos a flor de piel Después quizás hablemos más tranquilos Y con un análisis Más frío me puedas dar otra opinión Pero en este momento ¿Qué es lo que sientes? No sé, he desorientado Me siento desorientación O sea, desorientado Como, ¿qué hago aquí? Es que te puedo decir He sentido un pinchazo aquí en la cabeza Concretamente cuando entro a la habitación Pero me siento desorientado No sé, es la segunda o tercera vez que me pasa esto Aquí No sé a qué se debe Si es la energía que hay O qué es Sí Pero me siento, digo, desorientado O sea Sensación de agobio Pero vamos, no sé Yo, bueno Jesús Es una cosa extraña Jesús te conoce de hace muchos años Sí, sí lo conozco Yo te conozco hace poco tiempo Pero sí te puedo asegurar De que estás con una energía Y una actitud Totalmente diferente A cuando llegaste hoy al lugar O sea Y soy yo O sea, es que a veces tú No, sí, sí Te quiero decir Que como que te afectó Como el pasaje por Sí, es una cosa muy extraña Muy extraña No sé qué me pasa Por la energía que hay Pero no sé Es que no lo puedo ni explicar Bueno Me tiene desorientado Quizás cuando esté más calmado Ya pienso a ver Pero no es Ni es miedo Ni es su... O sea, es que es Una cosa extraña Algo que te inutiliza La energía que hay aquí Te inutiliza Te deja cansado Sí, te debilita mucho Te debilita mucho De verdad Ok Si les parece Volvemos así Al coche Y ahí tomamos algo de agua Descansamos Y ahí vemos Si da para hablar Y si no hablamos en otro momento Perfecto Bien Perfecto Vamos Deberíamos tener cuidado No es una energía Que le interese molestar O hacer un daño directamente Sino que su propia vibración Es tan baja Nos afecta solo en la cercanía ¿Y qué puede pasar? Debilitarnos Debilitarnos Enfermarnos Sentirnos Como yo te decía hoy Aletergado Lento Sin energía Confundido mentalmente Pero me siento Desorientado O sea Sensación de agobio Un poco así como los espíritus Habla en vejez Como en ese deterioro Cognitivo Nos fuimos del lugar Realmente sorprendidos Pero más convencidos que nunca Que debíamos descansar bien Para poder afrontar La investigación De la próxima noche Al otro día Se reunieron con nosotros Álvaro Cevane Y Héctor Quirós Mientras volvíamos al sanatorio Me preguntaba ¿Qué podía generar Tanta actividad Y tan fuerte En ese lugar? Pero me viene como una imagen Como de un río corriendo Como de agua corriendo No me queda claro Si pasaba un río por ahí Si hay un río al lado O si estamos hablando De algo subterráneo Es lo que no me queda claro Pero como que el ruido A ese río La energía que se mueve Alrededor de ese río Impulsa de cierta manera Lo que sucede en el lugar Es como la parte más profunda A nivel geológico Que potencia los fenómenos El sábado llegamos temprano Y descubrimos el río Que David describe Sin saber absolutamente nada del lugar Si el río que cruza El sanatorio de Agramonte Concretamente Viene de la cima del Moncayo Vale Son aguas Prácticamente naturales De la nieve que queda arriba Se derrite Y forma todo El pequeño río Que cruza el sanatorio de Agramonte Sin duda Es una fuente de energía Que es lo que hace Alimentar todavía aún más La leyenda que hay en el sanatorio Yo pienso que también depende muchísimo Es mi teoría Es de las energías telúricas del lugar De las geopatías Una zona que está muy cargada telúricamente En esas zonas La fenomenología paranormal Es mucho más fuerte y agresiva Y el Moncayo Aquí Que está aquí La falda de Moncayo Es un lugar Con mucha leyenda Y una zona muy telúrica Donde hay sitios Y donde muere gente Siempre hay una acumulación de energías Y se va repitiendo el suceso Si fijamos En el largo de los sitios Encantados de España En todos ha ocurrido Como una energía De gente que ha fallecido Y ha quedado Esa energía En el transcurso Del tiempo En los sitios Como si las paredes Por decir algo O el sitio Ha guardado esa energía Ocurriente Pero sí Ha sido un hospital De gente enferma Y ha fallecido Muchísimas personas En este sitio Actividad paranormal Dentro del interior Y actividad paranormal El exterior El exterior Relacionado con Vórtice energético Y el interior Relacionado Con actividad paranormal De entidades Energías Que están impregnadas En el lugar Sinceramente Este sitio En mis 20 años Que llevo viniendo aquí Cada día Me sorprende más Los fenómenos A que ocurren Te sientes siempre vigilado En el momento Que entras por la puerta Te sientes vigilado En el sanatorio Tengo entendido Que este es uno De los lugares Más encantados O dentro De los más encantados De España Pero los fenómenos Ocurren desde Hace muchos años En este sitio Yo sigo diciendo Que este lugar Para mí es emblemático Es uno de los mejores De España Te puedo decir El ranking Para mí es el número uno O el número dos Pues sí Perfectamente Para mí Para mi gusto Lo que está claro Que aquí hay una energía Brutal Llegada la noche Un equipo de investigadores Integrado por Rubén Aibar Diego Claramonte Álvaro Sueane Y Héctor Quirós Se dirigirían A un cementerio Cercano al sanatorio Y vinculado con este Por nuestra parte Con Pau Volveríamos a ingresar A este misterioso sanatorio Esta vez Acompañados Del investigador Luis Laguardia Bien Estamos ingresando Ahora con Pau Que está filmando Luis Laguardia Un gran investigador De aquí de España En el sanatorio En esta segunda noche Mientras tanto El otro equipo Van rumbo al cementerio Este es un sitio También Aquí tengo también La experiencia Un poco chunga Que esto Un poco la gente lo sabe Aquí hice Un programa en directo Con el equipo De investigación De plano 7 Perdón Perdón Luis ¿Vos escuchaste Pau? Sí Hubo como Un gruñido Recuerda que estoy Con el Con el audio Muy amplificado Luis Y él está Con los auriculares Y el micrófono Sí, sí Y nos pareció Escuchar Puede ser Como una especie De gruñido Sí Como Algo Pues aquí Estoy empezando A tener un poco Escalofríos Miren Miren Sí Luis Tu viste Que estaba totalmente Inactivo Estoy empezando A estar mal Aquí Detrás de mí Detrás de mí Detrás de ti Joder Qué mal Macho Esto Esto coincide Con Miren El campo eléctrico Es que soy muy sensible Macho Percibo Enseguida Aparte de estar Dedicado Lo percibo Todo muy Luis Estoy totalmente Interizado Cambió mucho La temperatura Y la sensación En esta habitación Viste que este dispositivo Venía inactivo Sí, sí, sí Y en cuanto Nos pareció sentir Una especie De gruñido Que cuesta mucho De poner lo que tengo Tado yo Igual Aquí Y le cuesta mucho Saltar Y escuchamos Esa especie De gruñido Y está ¿Hay algo aquí? Puf, otra vez Me viene el bajón ¿Te digo qué? Un bajón De energía ¿Quieres Quieres probar Tus Tus varillas? Sí, pues Igual las pruebo Sí Que estró poco La gente lo sabrá Aquí hice Un programa indirecto Con Que estró poco La gente lo sabrá Aquí hice Un programa indirecto Con Que estró poco La gente lo sabrá Aquí hice Un programa indirecto Con Sí 1,7 3,8 Vamos a colocar También los dos dispositivos ¿Hay alguien aquí A mi lado? Si hay alguien Quiero que me crucen Las varillas Grabe otro Ruñido ¿Hacia aquí? ¿Luis? Sí ¿Estás hacia donde Señalan las varillas De Luis? Otra vez Otra vez Otra vez El frío ¿Eh? Sí Otra vez El frío ¿Qué significa Luis Que señalen Hacia ahí? ¿Que la energía Está hacia ahí? Sí A ver Nuevamente Lo que acaba es Está sonando El detector de campos En el suelo 10,2 Nos está echando 14,1 ¿Quieres que nos vayamos? ¿Quieres que salgamos de este sitio? Si lo hace sonar Entiendo que es un sí Lo escuché Lo escuché Pero fuertísimo Míralo, míralo Míralo Se ha escuchado un gruñido fuertísimo ¿La ha dicho sí? Yo sí no he escuchado Pero el gruñido ha sido fuertísimo Mira, mira Otro, otro Acabo de escuchar otro Increíble, macho Mira, mira Que no para de escuchar cosas ¿Quieres Que salgamos de este sitio? Si lo hace sonar Entiendo que es un sí Lo escuché Lo escuché Pero fuertísimo Míralo, míralo ¡Wow! ¡Qué pasada! Míralo Se ha escuchado un gruñido fuertísimo ¿La ha dicho sí? Yo sí no he escuchado Pero el gruñido ha sido fuertísimo Mira, mira Otro, otro Acabo de escuchar otro Me pareció ver a Luis Muy afectado Por todo lo que estábamos registrando Como siempre digo En estas investigaciones No solo hay que estar atento A las manifestaciones Sino también A las emociones Del investigador Esta zona es muy jodida Esta Aquí fue la última vez Que lo pasé fatal 32 32 miligauss Aquí otra vez Me he empezado aquí A notar el pecho Mucha carga aquí Me puse a grabar La última vez Que estuve aquí Aquí salió una aparición Aquí ¿Una aparición? Sí Con la cámara grave Y estaba yo grabando Con la cámara IPA Desde allá Aquí fue aquí ¿Y ahora cómo estás? Estoy cargado ¿Quieres sentarte un poco? Sí Aquí Ángel Moreno Y a mí fue salir De esta puerta Y empezaba a sentirnos mal Ok Luis Tú Pasaste por una enfermedad ¿No? Sí El 13 de agosto Bueno, el 29 de julio Salía de trabajar Fabricando el trabajo De la química Me quedaba un día Para coger vacaciones Y a las 2 de la tarde Saliendo de trabajar El turno de tarde Yo pensé que era un infarto Estaba agonizando de dolor Porque no podía hablar Casi ni respirar Se me había roto la horta Y ya vino la ambulancia Y se me llevaron a operar urgentemente Ya no me dejaron ver Ni a mi mujer Ni a mi hija Pero volví a nacer Porque ya cuando Ingresé en urgencias Me estaba muriendo Y el hecho Escuchame una cosa Y el hecho para ti De venir ahora A un sanatorio ¿Esto fue hace muy poco? Hace muy poco Estaba recién operado Prácticamente Llevaba poco tiempo ¿Te parece que El hecho de venir a un sanatorio Con mucha energía Muy cargado Como dices tú Puedes Habiendo vivido esto Hace tan poco Puede afectar un poco Sí Sí que afecta un poco A ver Yo quizás no debería venir Porque me siento un poco flojo Para estas investigaciones Me siento bastante flojo Pero Tenía la oportunidad De conoceros a ti A Álvaro A Pau Y tal Y llevo el misterio en las venas Porque es que Me encanta Me encanta El tema De que Me hayan operado O esté un poco débil Tal No quiero que me impida Para hacer las cosas Que más me gustan Lo único que ha dado Comprecaución Porque me canso mucho Me fatigo Tengo que andar también Con un ventulín Para echarme Para el asma Un poco que me entra La agonía Pero es que Después de 35 años Y solamente La muerte me impedirá Que siga buscando respuestas Y es un placer Un honor Poder compartir Conocimientos Con vosotros Porque los conozco Así y tal Os sigo Desde el tiempo Y me gusta La manera que trabajáis Y Entonces Es un honor Estar con vosotros Escúchame El honor es 100% nuestro De que estés con nosotros Vamos Al ritmo Que tengamos que ir ¿Sí? Porque Te lo digo Porque te vi Sobre todo Cuando entraste En la habitación Te vi muy afectado Sí Y ahora también te vi Aquí le pasa muy mal La verdad Me parecía importante Parar un poco Que descanses Conversar un poco Y ahora que estamos Un poquito más equilibrados ¿Sí? Seguir recorriendo Unos minutos más Este Perfecto ¿Sí? Perfecto Muy bien El equipo del cementerio Detectó Variaciones electromagnéticas Y de temperatura Pero cuando decidieron Volver Para utilizar Todos sus equipos En el sanatorio Le sucedió algo Muy similar A lo que nosotros Vivimos La noche anterior Tengo 97% de batería A ver 97% de batería Sí Y la cámara Se conecta Y se desconecta Como diciendo Que no tiene batería Mira En un momento Yo creo que He tenido un problema Que estoy aquí Como veis Y me han bajado La cámara Si ustedes llegan A esa parte Abajo Se activa lo de afuera Como distractor Para que no lleguen A esa parte De mayor manifestación En realidad Digamos que es como La tela de araña Y están llegando A la araña Pero la araña No quiere que sea descubierta Entonces Mira vibraciones En la red La verdad es que Hemos salido todos Pues como pueden oír Con tos Con malestar Álvaro de hecho Ha vomitado Casi ha vomitado Flemas A mí me han vaciado Dos veces Me han vaciado Una batería Y la otra Pues iba haciendo Locuras Debilitarnos Debilitarnos Enfermarnos Sentirnos Como yo te decía hoy Aletergado Lento Sin energía Confundido mentalmente Por nuestra parte Intentaríamos llegar Por última vez A la araña A la araña Me parece interesante Poder ir a la parte baja De la capilla 14 con 9 46 con 7 Frío 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 120 ¿Puedes Golpear algo Para que Sepamos que estás acá? ¿Mover algo? Ya que haces Tanta variación Electromagnética Golpea algo Más cerca De nosotros ¿Puedes Golpear algo Aquí? ¿Vieron algo Abajo? Estoy Todo Derizado Algo Algo Se movió Abajo Que menos Se llevamos Aquí Se sintió Como un arrastre Como un buble Sí Exacto Luis ¿Puedo bajar Solo las escaleras? Sí Hasta ahí Hasta ahí Pau Yo te tengo De aquí De atrás Sí Sí Hay algo Abajo Muebles O algo Bueno Madera Sí Sí Pero es Es como la caldera Esto Esto es un sótano Que nos daba Una sala de calderas Sí Un sótano Que qué, perdón Nos llevaba A una sala de calderas Que había aquí abajo Cuanto más abajo Puedan ir Más van a ser Intensas Las manifestaciones Más cerca De nosotros ¿Puedes golpear Algo aquí? Paz Vale recordar Que esta actividad Tan fuerte y clara Comenzó Cuando dije Lo siguiente Me parece interesante Poder ir a la parte baja De la capilla Si bien Luis Estaba un poco afectado Mi intención Era Poder llegar A la parte baja De la capilla Pero esta noche Nuevamente No sería posible ¿La recibiste chicos? Recibido Estamos saliendo Vale Estamos aquí fuera Increíble No La verdad que Luis Impresionante Clarito Clarito El equipo que fue al cementerio Se había quedado sin baterías En prácticamente todos sus equipos Además de estar emocional Y físicamente afectados Luis también presentaba Síntomas de cansancio Y agotamiento Y nuestros equipos Estaban muy bajos de baterías Por lo que la investigación De ese sitio Debería quedar Para la próxima vez Nos vamos del sanatorio de Agramonte Con la promesa de volver Pero más preparados Y conscientes Que es un sitio Que se hace respetar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!